Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme Y los catorce de febrero enviarte mis flores Un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden y el sol, me te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me miras, yo voy y daría mi vida Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible así no se me alcanza Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero enviarte mis flores Detalles espero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden y el sol, me te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me miras, yo voy y daría mi vida Ay Javiera, no sé, no sé, lo único que me acuerdo es que estábamos todos dados vueltas ¿Cachai? ¿Cómo querís que me acuerde? No tengo idea Sí, es que lo encuentro raro porque yo me acuerdo que en ese paseo Nosotras le estábamos haciendo gancho a la Clarita con el Álvaro Y me acuerdo perfecto que la Clara ni siquiera se quiso tomar una chela Sí, pero ¿sabes qué? A mí me... Cada vez me hace peor hablar de este tema, Javiera Se me paran los pelos, ya paremos, ya, ¿o no? Bueno, pero entonces tú no le diste el ácido a la Clara No, no se lo di, sé que no se lo di porque yo estuve toda la... Todo el rato estuve allí tirada en la playa con el costado Estábamos en otra, ¿cachai? Sé que no fue así Javiera, mira, yo ya me he cansado de decirlo, pero por favor Te propongo que dejemos todo esto en el pasado, que lo olvidemos No se te olvide que entre medio de todo esto hay una muerte ¿Sabes qué es? Mira, enterremos todo, todo en el pasado Las amenazas, los mensajes, la muerte de Roger también Javi Te prometo que nosotras vamos a salir de esto, ¿ya? Te prometo que nosotras vamos a olvidar, ¿sí? Por favor, adelante, asiento Gracias, doctor, ¿sabe que nos dejó tan preocupados con la llamada que nos hizo? ¿Pasa algo con la Clarita? Bueno, no con su salud actual, ¿ustedes creían que yo los ayudara a investigar el... Sí, porque realmente nadie sabe si el accidente fue tal cual como declararon sus amigos ¿Y usted descubrió algo, doctor? Me encontré algo muy raro, necesito que ustedes me expliquen exactamente cómo fue el ingreso de Clarita a la urgencia ¿Cómo fue el ingreso? ¿Por qué? Lo que pasa es que tengo la impresión de que el primer perfil bioquímico que se le practicó No corresponde al de ella ¿Cómo dice, doctor? No lo entiendo Mire, los primeros exámenes que se le practicaron a Clarita El electroencefalograma, el escáner, la resonancia magnética Corresponden al de un caso como el de ella Pero hay ciertos parámetros en la sangre que no me calzan ¿Cómo, doctor? Explíquese un poquitito más, señor Lenti El hemograma y el perfil bioquímico Pareciera como que fueran de otra persona ¿Cómo? O sea, como que lo hubieran cambiado Mire, mire, yo no me atrevería a asegurar nada Pero nadie evoluciona tan radicalmente en una semana De hecho, esos exámenes corresponden al de alguien que tiene anemia ¿Nadie les habló de anemia al momento del ingreso? No, jamás, la niña nunca tuvo anemia Es lo más sana que hay ¿Y cómo fue el ingreso el mismo día? Bueno, no sé, bueno, no estábamos en el momento del accidente nosotros Cuando llegábamos la niña ya la habían internado Claro, a ella la acompañaron todo el tiempo Los mismos amigos con los que se accidentó ¿Y el doctor que la recibió no les habló de anemia? No, no mencioné ninguna cosa de anemia Nada, nada, nada Es muy raro porque como evolucionó, Clarita La anemia no podría haber desaparecido así como así Claro, claro ¿Y entonces cuál es el conflicto? Aquí hay dos posibilidades Ya O hubo un grave error en las muestras que se le practicaron Ya O simplemente alguien cambió los exámenes Qué raro como gritaba la van esa noche Esa niñita estaba como, no sé, como si hubiera visto un monstruo ¿Qué le pasaba? No sé, esa niña entra, sale de esta casa con historias de amor y toda esa mierda todo el día No, Ari, eso no tenía que ver con historia de amor No, yo me di cuenta que no era así ¿Qué le pasaba? Qué sé yo Qué, 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 algo raro ¿Qué? Puede haber sido un gato ya Ah, ya O sea, la idea es reírse de mí ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué pienso, Aristide? No, no sé Creo que tú estás metido en algo ilegal Pero, ¿qué? Usted está completamente loca Tan loca como estaba la Rebeca cuando salió arrancando de tu casa Lo primero que tenemos que hacer, como primera Pero, ¿de dónde salieron todas estas flores? No sé, señora alcaldesa, no tengo ni idea Uy Y copihues, mi flor predilecta ¿Quién la mandó? Permiso Buenos días Yo, yo le mandé esas flores a la alcaldesa Café, por favor, sí, para ese café Oiga, señora María Elsa, ¿y hasta cuándo vamos a esperar? Pero no es impaciente, nuncio, la señora Sara debe estar por llegar Hace mucho rato que estamos esperando, equipo Oiga, una pregunta, creo que se nos va juntando el trabajo a nosotros Tengo estas cosas que sé, yo no tengo aquí parado ¿Quién va a responder después? Están apurados, Juan, no, por favor No, pero si es una consulta, no más, pero pasada No sé si es impertidente, pero Pero, ¿de qué se trata todo esto? Saldaña, es una sorpresa Lo único que le puedo decir es que es una sorpresa maravillosa Mientras tanto, tomen ca... Señora alcaldesa ¿En qué quedamos con lo de la alcaldesa, María Elsa? La pélvica, pero va a estar rica Es la energía de los nudos tiempos la que me tiene así Tomaron sus cafecitos, se sirvieron sus galletitas Están tranquilos porque tengo una noticia muy importante que darles Quería comer un galletito y toda esa cosa Y suelta tus labios, cuenta, po No sea impertinente ¿Cómo que? A ver, por favor, se me callan los dos Que no tengo tiempo que perder Querida flota A partir de este momento Soy la nueva gerente general De transportes Wellington Permiso Eh, sí Bueno, eh... Así que usted es la persona que me envió... Eh, sí, sí, señora Ebristo Matamala Va a servirle Mucho gusto Eh... ¿Y qué pretende usted enviándome todas estas flores? Bueno, es un gesto de admiración por usted, ¿eh? Espero que no se moleste por eso No, no, cómo me voy a molestar No, muy por el contrario Lo que sí es que me llama la atención Porque... Yo no lo conozco a usted, señor Matamala Bueno, pero yo sí la conozco a usted Y para mí es un orgullo que esta ciudad Tenga una mujer con usted como alcaldesa Muchas gracias, señor Matamala No, no, eh, Evaristo Llámeme Evaristo nomás Bueno, Evaristo Eh... Me va a tener que disculpar Porque yo soy una persona muy ocupada Y tengo... Tengo bastante trabajo Mi visita tiene otro sentido Yo no solamente vengo a saludarla a usted Ah, no me diga ¿Y qué otro sentido tiene? Bueno, yo vengo a proponerle Un proyecto sumamente importante Ajá, ¿qué proyecto? Que siempre he tenido una idea en mi corazón Y hasta ahora nunca había encontrado a la persona para realizarla Bueno, y en esto apareció usted Nadie mejor que usted para ayudarme Dígame Usted ¿Ha oído hablar del libro de Guinness? Sí, claro que sí Bueno, yo quiero inscribir un nuevo récord para enaltecer nuestros valores Ajá La idea es que seamos conocidos en todo el mundo por nuestras costumbres Ah, qué bueno Y el vaso Usted se transformaría En la reina de las tradiciones chilenas Bueno, ¿y de qué se trata todo eso? ¿Cómo lo conseguiría? Usted puede ayudarnos A que Chile sea conocido en todo el mundo Haciendo la chorrillada Más grande del mundo ¿Eh? Asumo con poderes plenipotenciarios Porque soy la dueña Eso significa Que yo puedo hacer y deshacer Como a mí se me dé la gana María Elsa Va a ser mi mano derecha Y Octavio Mi otra mano ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Si no me hace claro que hay preguntas Ah, este, yo creo que represento a todos los compañeros ¿Quieres un conflito? ¿Qué va a pasar con nosotros, con los trabajadores acá? A ver, Octavio se va a hacer cargo del día a día Y yo voy a asumir los asuntos más importantes Todos ustedes son una tropa de traidores Que lo único que merecen es ser despedidos Pero esa medida Me la voy a reservar Si quiere que diga una cosa a ti Eso es persecución política A ver, todos ustedes votaron por Enriqueta Vida de Vergara en las elecciones ¿No? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué venden a su madre por un pipe? ¿Y esto todavía era? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! A ver, Chumango No va a pasar nada No va a pasar nada malo Vamos a seguir siendo el equipo de primera que somos ¡Que viva Transportes Wellington! ¡Que vivan los nuevos tiempos! ¿Y qué viva? ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 Pero, ¿cómo se te pudo ocurrir, Nelly? Bueno, ¿qué querías que hiciera sin mi hija, pa? ¿Cómo le iba a decir a mi propia hija que estaba alucinando? No, po Ella estaba convencida que se estaba volviendo loca Así que le tuve que decir la verdad nomás, po Ya, pero ¿qué fue exactamente lo que le dijiste? La verdad, la verdad, la verdad Que el Diego es el mismo que... ¿Cómo se llama? Que el... Iván Que son una misma persona Y que tienen una enfermedad genética Que... No sé yo qué sé cuánto Mira, traté de explicárselo lo mejor posible Porque maldito es lo que entiendo yo también O sea, ahora la enfermedad de Diego Se va a transformar en un evento público ¿Y qué querías tú? Algún día se tenía que saber, po Oye Es inevitable esa cuestión, po No, tenemos que evitarlo Hasta que yo encuentre una cura Aristides No trates de tapar el sol con un dedo No No es posible eso Esto se va a saber Y se va a saber pronto Y el día que estalle Porque es cuestión de tiempo Te va a estallar así en la cara Sí Ya va, va, va Pase Señora Quieta ¿Qué? ¿Qué ha pasado con todo lo que yo he investigado? Deje las pestañas en el computador Aprendí genética ¿Y usted qué ha hecho? Tranquila Yo presenté la denuncia Pero la tuve que retirar, Tamara Pues ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hice eso? Pues fíjate que porque Aristide Potenegros Está manipulando al David Y mientras el David lo defienda Yo no puedo presentar la denuncia Porque si no voy a perjudicar a mi hijo ¿Sabes qué, señora Quieta? Yo tengo la solución Para que su hijo deje esos experimentos ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería? A ver Mire Si usted quiere salvar al David De las garras de Aristide Montenegro Va a tener que hacer que se case conmigo Te estaba esperando con los Martín listos Ya, gracias Viste la Irene, ¿cómo está? Eh, se le ve bien, bien, bien ¿Preguntó por mí? Mira, Domingo ¿Sabes qué? Gracias ¿Qué, qué, qué? No me digas que quedó la escoba No, no, no Exactamente no Bueno, pero y habla ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo está? ¿Sabes qué, Domingo? Yo No quiero que vuelvas a acercarte a la Irene ¿Perdón? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Por qué? Porque la Irene y yo Tenemos una relación Así es que tú te quieres casar con Davidcito Sí, señora ¿Qué te has creído, chuca desgraciada Que vas a entrar en mi familia? Jamás, jamás te vas a casar con mi hijo Muerte, 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 muerte Muerte, muerte Que soy una desgraciada Porque claro, en el fondo Usted nunca me ha querido A pesar de que yo le he demostrado De que De que amo al David Más que a nadie en el mundo No pienso decirte eso Señora Quieta Yo amo a su hijo Y aunque he tratado de olvidarlo No puedo, no puedo No me resulta Lo amo demasiado ¿Y qué estarías dispuesta a hacer Para casarle con él? Cualquier cosa Cualquier cosa, señora Quieta Cualquier cosa, niña Si usted me ayuda a casarme con él Yo le juro Le juro que lo lidero para siempre Para siempre En las garras del doctor Aristia Montenegro Piénselo, señora Quieta Piénselo ya En vez de perder un hijo Estaría ganando una nuera Una relación con la Irene Pero, Clementa Tú no tienes principio No tienes mo... Pero, por favor, Domingo Me hablas de principios De moral Tú, que llevas 20 años Engañando a tu familia Sí, pero no traiciono a mis amigos Ya me doy cuenta Lo que tú eres Eres un trepador Esperaste que la Irene Se quedara sola Y te lanzaste encima de ella Mira, la Irene Lo único que quiere salir De esta pesadilla Y yo la voy a ayudar ¿Ah, sí? Tú, tú La vas a sacar del hotel El único hombre de la Irene Soy yo Eso era antes Ya no, Domingo Ah, sí Que me lo diga ella Sí, me lo diga ella Porque a ti no te creo una palabra Eres un mentiroso Un traidor Claro Y tú eres tan derecho Que andas arrastrando mentiras Para que tu mujer te perdone Eres tan derecho Que no te atreves a decirle A la Marisol Que tú eres su padre Así de derecho Vas por la vida, Domingo Y cállate Y cállate Mi vida ha sido impecable Mira, yo no voy a permitir Que le sigas arruinando la vida Ni a la Marisol Ni a la Irina Oye, te voy a matar No te vas tú Con arruinarle la vida A tu familia ¿No es cierto? ¿A qué viniste? A desahogarme A decirte que me decepcionaste, Diego Y que Iván tiene toda la razonería Un mentiroso Mira, mira Yo lo único que puedo decirte No sé Es pedirte perdón Y... Y rogarte para que Me creas Yo no te miento, Javiera ¿Por qué siempre tenías Esa actitud de víctima, Diego? ¿Por qué siempre estáis diciendo Que no tenís la culpa de nada? ¿Sabes qué? Tu hermano tiene toda la razón Por lo menos Él es mucho más hombrecito Y me dice las cosas de frente No como tú No, Javiera No Algún día vas a entender todo ¡Diego! Detente ¿Qué estás haciendo? ¿Le vas a contar tu verdad a Javiera? ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor Cuéntaselo Cuéntale lo que yo vi ¡Dale, Diego, dile! ¡Dorme a tu espárrago! Esto es importante Dale Explícale tu condición ¡Pachi! Hola No No, que caga, que hora Por favor, por esa cara Qué mala noticia Otra más No puedo Una mala noticia O sea, no sé No sé si es mala Nosotros prometimos No hablar más de este tema Pero te juro Pero, pero, pero Sabes que nada Pero, pero, pero Sabes que nada, Pachi Yo al último tiempo Siempre te veo histérica Siempre te veo estresar ¿Cuándo va a ser el día Que te veas relajada Por el amor de Poseidón? ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Cuando tenga la conciencia limpia Cuando logre Contestar las preguntas Que me hacen sin sentir Este terror Que estoy sintiendo Ahí, recién Ya, ya Pero no te pongas dramática Por favor Ya Estuve con la Javiera Ya Y me Me hizo algunas preguntas Ya, ¿y qué te preguntó? Me preguntó ¿Quién había sido El que le dio la acción a la Clara? Dale, Diego Ábrete Cuéntale lo que yo vi Mira, si es conmigo Lo va a entender Vanessa, por favor No empeoren más las cosas Ya, tú A ver, ¿sabes que yo no tengo nada que entender? Me va a estima sobra Con haberlos visto ustedes dos a la cama Oye, pero si eso es precisamente Lo que te va a explicar Te juro, Esparrago Que lo vaya a entender No, no, Vanessa No, no, no Es acento, por favor ¿Pero por qué no, Diego? Si ella te quiere Lo va a entender Además, te digo una cosa Yo creo que los quiere a los dos por igual Y eso puede que te convenga A ver, Vanessa ¿Qué es lo que tengo que entender? Ay, ya Yo te lo voy a explicar Mira, lo que pasa es que Diego Con imágenes Lo que la Vanessa te quiere decir Es que Es que Te está tratando de explicar Qué es lo que pasa entre nosotros Ah, tú me estás tratando de explicar Tu vida sexual con la Vanessa Bueno, fíjate, Diego Que no me interesa No, tonta, estúpida, tarada No es eso Se trata de un secreto terrible Una cosa espantosa Que yo después ¡Van a esa calle de volarimba, mierda! ¿Qué hiciste? Dime, dime ¿Qué hiciste? No pude No pude decirle que fuiste tú Ay, bueno Ay, está Gustavo, yo Yo sé que es difícil De verdad que sé que es difícil No No Tú no sabías Tú no tenías idea Lo difícil que esto es para mí Ya, pero No tenías que echarte tú la culpa Porque nosotros no sabíamos Lo que iba a pasar, ¿ya? Ella Ella no se lo quería tomar Ella no quería tomar Susana Ya, pero se lo tomó Se lo tomó Igual que todos nosotros ¿Y a quién? ¡Mierda le importa cómo fue! ¿A quién? ¿Ah? Pachi, tú Tú sabes perfectamente Que yo no le ofrecí eso A la Clarita Sí, sí No, yo no fui Yo fui a Luis Mese Que se lo metió en la piscola ¿Cachai? Yo fui Yo fui El idiota que la drogué Sin que ella lo quise Ya Ya, ya, ya Tranquilo Ya Quédate tranquilo ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos? Los tres Los tres hicimos ¿Por qué? Porque era un Era una broma Porque nosotros queríamos Que la Clara lo pasara bien Y punto Porque queríamos Que se agarrara al Álvaro ¡Ya! No se nos ocurrió nada mejor ¿Por qué? Que drogarla ¿Ah? Que caiga la vida Por dos años No puedo No puedo Yo, mira Yo te prometo Te prometo Que nosotros vamos a salir de esto Te lo prometo ¿Sí? ¿Sí? Ojalá Ojalá Ahora tenés secretos con la Vanessa Ustedes dos están íntimos amigos No, no ¿Y tú? ¿Te aburriste de jugar con los hermanitos Cox Y ahora querías a los hermanitos Aldaña? Oye, espárrago Estoy tratando de ayudarte, ¿ya? Nunca te he pedido tu ayuda, Vanessa Y nunca te la voy a pedir tampoco ¿Qué? Te vayas a morir Te vayas a morir cuando te enteres de la verdad Y ahí voy a estar yo riéndome En algún rincón de este planeta Carcajada de ti Me volviste a desilusionar Te digo una cosa, Diego No quiero volver a verte nunca más No, no Javiera 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 ¿Tú estás tratando de ayudarte? Sí, claro Escúchame, Vanessa Por favor, métete en tu vida Y a mí, déjame tranquilo ¿Hello? ¿Estás loco? No, después de lo que vi Tengo mil cosas que preguntarte Ya, o sea Mira Por un momento pensé que yo era la frica Estaba alucinando Menos mal que no era verdad Y que eras tú el raro, perdón Mira, Vanessa Yo te pedí de mil formas Que por favor salieras Que salieras Pero tú no me hiciste caso Tú no deberías haber visto eso Así que ese es tu secretito, Diego Tú fuiste tan chancho ¿Pero qué es esa enfermedad? ¿Cómo puedes vivir con una cosa así? Muy difícil Muy difícil, Vanessa Por eso he estado escondido toda mi vida Ya, pero explícame una cosa Si son la misma persona ¿Cómo es posible que sean tan distintos? O sea, Iván es simpático, buena onda Y tú, tenés buena onda como un taca-taca Mira, Iván y yo no somos la misma persona Iván es un parásito, una enfermedad ¿Qué es un parásito? A mí me lo han dicho eso Bueno, pero en fin Oye, ¿y no te da envidia la vida de él? O sea, él se queda con todas las cosas buenas Incluida el espárrago Ya ¿Cuándo le voy a contar la verdad? ¡Nunca! Escúchame, Vanessa Ni ella, ni nadie puede saber esto Y ahora Y ahora tú me vas a jurar Que no vas a abrir tu locota Esta mierda Quiero saber qué es lo que está pasando aquí ¿Quién me estás ocultando? ¿Qué pasó anoche con la Vanessa? Si no me lo dice voy a echar abajo esta cueva ¿Qué fue lo que escuché el otro día de Iván y Diego? No, América Es que No, no me lo vas a perdonar No Me vas a odiar el resto de tu vida Entonces, mientras antes me lo cuentes mejor Bueno Se trata de Diego y de Iván Sí, ¿qué pasa con ella? Ellos No son Dos personas ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Diego Mi hijo E Iván Son una sola persona, América ¿Sabes? Yo creo que el tiempo que se viene ahora Es un tiempo de mujeres decididas Que asumen los riesgos Entonces, por eso que estoy tan contento De que una mujer con su experiencia Que ya ha sido alcaldesa Tome las riendas de esta flota, por fin Te agradezco tanto Tú siempre con una palabra tan alentadora Qué amor Te juro que eres un saludo Me ha pasado maravilloso ¿Sabes? Yo creo que Que vamos a hacer una muy buena dupla juntos ¿Ah? Porque me imagino que aunque yo no esté con la Javiera Usted todavía me tiene confianza, ¿no? Ay, Octavio, por favor Mira Yo siempre te he sentido como que eres mi hijo Y lo voy a seguir haciendo Eso sí Tú tienes que reconocer que últimamente no te has portado muy bien Ay, perdona, ¿a qué se refiere? Ay A lo de la Vanessa Pues, Octavio ¿Qué es eso de andarte metiendo con la polola a tu hermano? ¿Dónde se ha visto? Sí, perdón Sí, yo sé que fue un error eso Lo que pasa es que Estaba un poco deprimido de que terminé con la Javiera Que teníamos tantos proyectos juntos Pero, pero ¿sabes? Con esta oportunidad que me está dando ahora Todo va a cambiar, se lo aseguro Ay, me encanta verte hablar así, te juro ¿Sabes? Me encanta ¿Le puedo hacer una... Una confidencia? Ay, sí, por favor Dime A veces pienso que lo que me haría más feliz en la vida Es volver a estar con la Javiera Nada más Vas a tener que hacer harto mérito, ese sí Ah, pero recuerda Nada es imposible en la vida Nada, nada, nada No, sí lo sé Espero que también usted me dé una manito por ahí ¿O no? Ay, tú vas a tener que hacer harto mérito Es lo único que yo te puedo decir Sí, sí, sí ¿Qué formas son esas de entrar? A ver, muy de camionero será esta empresa Pero las puertas se golpean ¿Qué quieres? ¿Y qué decir? La última es que voy a entrar aquí, po Dígame el tiro donde tengo que firmar el finiquito Me voy, no la molesto más No, Cindy Yo no quiero que te vayas Todo lo contrario Quiero que te quedes Mi hijo, Diego Sufre una enfermedad horrible por mi culpa ¿Cómo? ¿Cómo yo no me di cuenta antes? Esa es tu karma, Aristide Eso es lo que no te deja ser feliz Yo Nunca me lo podré perdonar Pero todavía puedo reparar ese daño Hay errores que no se pueden reparar Hay errores que uno comete en la vida Y que dejan una huella irreparable No, América Yo puedo ayudar a mi hijo Yo puedo encontrar una cura para esa enfermedad Por eso es que no quieres que Diego sepa que es tu hijo Porque se daría cuenta que su padre Le provocó el dolor más grande de su vida Él no puede saberlo, América No puede saberlo hasta que yo no encuentre una cura a su enfermedad Y pueda ayudarlo Tú 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 comprendes lo que me pasa ya Tú Tú me vas a ayudar No sé No sé si me quiero involucrar en esta monstruosidad Ya Me hacé Vamos a bañarnos ¿Sabés tan loca? Pero la última vez que traté de meterme al mar me fue pésima Así que ni muerta Ya voy a ir sola Ay, mirá que es mi heredito Mirá, un número uno ¡Juanof! Bueno, mi niña La chiquita Permiso, permiso La peruista Está caliente Fue la calor, se pasó Mi niña Ya, y ahora ¿Me podés decir para qué me haces tú aquí en este lugar con este concurrido? Ay, es que No sé Porque con la Javi estábamos tomando sol aquí Pensé que era lo mejor, no Ah Ya, ¿y qué hice ahora? ¿Cómo? Sí, porque me imagino que me tiene que haber llamado para retarme Si usted, para eso es lo único que me hace una cita nomás Pues para retarme Porque yo meto las patas Porque no sé qué que ir Ay, no, Juano, no Hay que ver ¿No? No, siéntate ¿Pero, por favor? Sí Gracias Es que Es que tengo un regalo, Juano Es para agradecerte Que me haya despertado ¿En serio? ¿A mí? ¿A mí? ¿Sabes qué? No puedo ni tragar el té, Nuncio Oye, ¿sabes qué? ¿Qué tan atravesa con lo que nos dijo el doctor? ¿Tú crees que sea posible que alguien haya cambiado los exámenes? No sé Yo no sé qué pensar, Gladys La cuestión es tan rara, poye Pero es que Yo pienso, por otro lado, que eso sucede en los laboratorios Que se traspapelan las cosas Sí, claro, puede suceder Pero que nos toque a nosotros ya es como mucho Y a la niña como mucho No sé, Nuncio Yo prefiero pensar que fue un error del laboratorio Porque lo otro Es muy terrible, oye Es pensar que alguien quiso hacer una maldad muy grande Eso es lo que yo personalmente voy a empezar a averiguar, Gladys Te aseguro una cuestión Si yo llego a descubrir algo medio turbio Te juro que nos va a quedar títer con cabeza, Gladys ¿Y un regalo por qué es así? Bueno, porque me di cuenta que nunca te había regalado nada Y te lo merecís, pues bueno ¿Te gusta? ¿Tú una camisita? Sí, pues no la estáis viendo, mira Oiga, ¿y no había para hombre? ¿Ah? Es bueno, quería desubicado Esta camisa es súper cool Ya es para que cambie esa pinta de picante ¿Cómo que cool, oiga? Esta camisa es totalmente de todo, flepo Oiga, yo no puedo jugar esta vuelta en mí ¿Cómo? Me perjudicaría todo mi estilo No, 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 lo siento ¿Qué estilo, Juan? ¿Cómo eres tan desubicado? Me costó carísima Bueno, lo siento, pero no va a poder ser no más No sé nada, la hay que guardar Porque yo no puedo jugar esta cuestión Además, mi novia es celosa Y no quiero tener problemas con ella ¿Novia? Sí, una mariposa Así que... Lo siento, ¿ah? Pero de todas maneras, se lo agradezco Muchas gracias, un bonito gesto Pero llévatela No, 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 en serio Muchas gracias ¿Cuál es un malagradecido? No, no escucháis nada Ya mi niña, yo me quedaría feliz aquí conversando con ustedes dos Pero el cari gallo está pegando pesado Así que me voy a ir mejor Permiso, ¿ah? No, 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 no Ah, esa onda Un picante, no sé qué se creer, no tu mierda Ya que le conté toda la verdad Yo esperaba que usted me dijera algo, no sé No sé qué decir, Ari De verdad No me gustaría formar parte de todo esto No puedo creer No puedo creer que mi Ari Sea el causante de esta macabra enfermedad Todos cometemos errores, América Pero es que eso no es un error Eso es un... Un crimen Es verdad Sí Cuando Rebeca supo del experimento que yo estaba haciendo Ella se asustó mucho por las consecuencias Que eso podría tener en embarazo de ella, de Diego Y se fue, huyó de mí Es una historia tan triste, Ariste Tan triste Y lo peor de todo es que está llena de mentiras Una y otra mentira Que tú has insistido en mantener ¿Por qué no me dijiste? No podía, América No fui capaz, ya Y cuando apareció Diego peor Yo... Yo no puedo perderlo Tú no confiaste en mí, Ari No confiaste en que yo te amaba lo suficiente Como para entenderte ¿Ah? Me desconociste Me trataste como una extraña Como una... Como una mujer llorona Una tontona Una mujer con la que solamente podías compartir tu cama No digas eso, por favor Ari, yo... Ya no puedo tratarte con ternura No puedo Sabes que yo he dado mucho Ahora me toca recibir Me encanta su mal espanta ¿Pero qué está haciendo acá? ¿Por qué usted llega y entra a mi pieza? Ahora entiendo todo Entiendo por qué no me llamas Entiendo por qué no contestas mi llamado Clemente me lo contó ¿Y cuándo habló usted con él? Hace poco Con todo su romance Con todo su luna de miel Eso a usted no le importa Porque yo no tengo nada que ver con usted ahora En eso te equivocas En eso te equivocas Mira, escúchame bien A mí no me deja nadie ¿Entendiste? Álvaro Álvaro ¿Cuánto abajo? América Suélteme Oye, este fue un golpe muy bajo Se suponía que Clemente era mi amigo Y tú terminaste metida con él Yo no tengo por qué darle explicaciones Te equivocas Tú eres lo que eres por mí Yo te puse donde tú estás Por mí, tú y tu hija Han tenido lo que han necesitado Y más de lo que han necesitado ¿Y me lo estás sacando en cara? Sí, sí, te lo estoy sacando en cara Porque cuando me conociste Tú eras no más que una provinciana asustada Yo era una niña Eso es lo que era Sí, yo te hice mujer Porque yo era tonta Y no entendía nada Pues estaba asustada Y veía en usted A una persona que me podía proteger Que me podía cuidar Eso es lo que pasó No Tú te enamoraste de mí Sí, pues me enamoré Pero ¿quién no se enamora a los 15 años? Tú me querías No puedes negarlo Tú me querías Yo lo quiero Pero ya no lo amo Porque yo ya no soy la cabra chica asustada Porque no quiero seguir viviendo De los restos que usted me tira Porque quiero ser feliz Ay, ¿y yo no te he hecho feliz? ¿No te he dado todo lo que necesita? Teniéndome escondida todo el tiempo Viviendo asustada Angustiada por estar traicionando A la mano que me da de comer Teniendo una hija Que nunca ha querido reconocer Eso es lo que usted encuentra Que es felicidad Ay, ¿y tú crees que Clemente Te va a dar todo lo que supuestamente Yo no te he dado? No me importa Porque él no tiene nada que ver En lo que pasa entre nosotros dos Mira, en eso sí que te equivocas Te voy a decir una cosa O tú eres mía O no eres de nadie América No, por favor Por favor, quédate donde estás No, tal vez a mí Salgamos para allá No, por favor Ay, es que atroz Qué tonta suerte América Yo tendría que haberte avisado que venía Pero llegué y... ¿Y llegaste? Está bien América, tú no tenías por qué pedir permiso Para venir para acá Por favor, asiento Ven, siéntate aquí Ven, ven, por favor Respira Respira, respira y fluye Oye, dime ¿Qué pasó? Me han pasado tantas cosas ahora último Pero no te preocupes Yo voy a estar bien Ah, pero Qué tonto Tú estás preocupada por Octavio y Álvaro Lógico, qué idiota Sí, sí Sí, que ellos dos no pueden estar separados de esa manera Yo sé que Álvaro debe estar muy dolido Y lo conozco Es tan rencoroso que... No sé Debe estar pésimo Tú lo dijiste Él Él está pésimo Y él no quiere saber nada con Octavio Y yo no es por tomar partido a América Pero yo le encuentro todas las razones a Álvaro No, Gustavo Ellos son hermanos Ellos no pueden... No pueden pelearse de esa manera Nosotros somos su familia Mi hijo tiene que acostumbrarse a enfrentar sus problemas No a huir No a evadirlos Sí A mí, imagínate, no me ha llamado Yo no tengo idea de él Sí, tú Es que Álvaro está mal Está como... Está bien, está tocado Yo también estoy preocupado por él Si es mi amigo Yo lo quiero mucho Ay, Gustavo Ay, no sé qué hacer Por favor, ayúdame Sí Sí, mi amor América Yo te ayudo siempre Te lo juro por Poseidón América Mamá Mamá ¿Qué estás haciendo aquí? Álvaro Ay, Álvarito, mi amor Álvarito Permiso Sí Anuncio, pasa, pasa, pasa Justo estaba planeando hacer una reunión con todos ustedes Para ver cómo podemos ser la empresa número uno de la región ¿Qué tal? Ah, está bueno, está bueno eso Pero la verdad es que yo quería preguntarle otra cosa a don Octavio Sí, sí, por favor, para eso estamos los jefes Asiento, sí Dime, dime ¿Qué pasa? La verdad es que yo quería hacerle una petición Sí, por favor Ah, mira, Anuncio, si se trata de plata, la verdad es que no No, 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 no No, 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 no Se trata de plata, en realidad, de lo que se trata es de mi hija, de la Clarita ¿De la Clarita? Ah Sí, por supuesto ¿Qué pasa con ella? Bueno, ustedes con ella eran muy amigos, ¿no es cierto? Y usted estaba al día del accidente, lo que yo quiero saber es cómo llegó mi hija al hospital Mamá, pero, pero, ¿para qué vino acá? ¿Qué vino a hacer acá? Si yo estoy bien, mamá, relájese Ah, relájese, yo no tenía idea de ti, mi amor, estaba tan preocupada Sé que lo estás pasando mal, pero no tienes la confianza suficiente para contarme tus cosas Ni siquiera vas a la casa, no te guardes más todo, por favor, que no te hace bien Mire, mamá, ¿sabe por qué yo no voy a la casa? Yo lo voy a decir Yo no voy a la casa porque no quiero verle la cara al desgraciado de su hijo, por eso Álvaro, cálmate y no hables de esa manera delante mío porque no te lo voy a permitir Perdón, o sea, usted también lo va a defender O sea, usted también está de parte de él Yo no estoy de parte de él, ni de parte tuya Ustedes dos son mis hijos Los amo a los dos por igual Y me duele muchísimo ver cómo están El Octavio se murió para mí, mamá Álvaro, por favor Por favor, no digas eso ¿Cómo puedes hablar así? Nosotros somos tu familia, él es tu hermano Nosotros tenemos que ayudarnos Y tampoco pueden dejarme sola a mí ahora en este momento Eh, mamá, a ver ¿Cómo me dice una cosa así? ¿Cómo ahora le da miedo quedarse sola? ¿Ahora le da miedo que nosotros la dejemos sola? ¿Usted no se acuerda cuando nosotros éramos chicos? ¿Cuando usted con Ariste deseaba dar vueltas por el mundo? ¿Cuando usted no se preocupaba de que nosotros nos quedáramos solos? ¿Solo? En una casa que no era nuestra casa Pero Álvaro, ¿por qué me estás diciendo esas cosas? ¿Por qué me estás culpando, mi amor? ¿Por qué me da pena, mamá? Me da pena que... Que mi hermano... Me haya traicionado Él siempre me... Él siempre me protegía ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? Porque es un ser humano Y los seres humanos cometemos errores, mi amor ¿Usted sabía? Mamá, ¿usted sabía? ¿Usted sabía que el Octavio andaba con la Vanessa a la espalda mía? No No, mi amor No, no No lo sabía ¿Por qué me preguntas eso, Anuncio? Ah, bueno, porque han surgido como nuevos antecedentes Han salido de la luz, nuevas cosas ¿Nuevos antecedentes? Claro, el doctor Vergara, por ejemplo El doctor Vergara dice que la niña no fue ingresada correctamente al hospital Hay cuestiones como... A ver, mira, Anuncio Mira, el tema de la Clarita ya está cerrado Ya hice mis declaraciones el día en que le llegué al hospital Y ya está todo en orden, hombre Mira, tú deberías darte con una piedra en el pecho De saber que tu hija ha salido del copa Dejémonos de mirar al pasado, por favor Y miremos al futuro Como proyección, hombre Sí, sí ¿Cómo no? Estoy de acuerdo con usted Lo que pasa es que como usted estaba ese día con ella Donde ustedes dos son muy amigos Y me salvo cortes A ver, Anuncio Mira Yo ese día la llevé al hospital para salvarle la vida Pero parece que no estás contento con eso, hombre Por Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo no voy a estar contento? Oye, fecha al flaco todos los días Le agradezco, don Octavio Claro, sí Más que no sé, porque tengo ciertas dudas De repente, no sé Por las cosas como que no cuadran muy bien Y no sé, tengo la impresión yo como... Como que alguien cambió los exámenes, ¿me entiende? Doctor, usted no puede derrumbarse de esa manera Menos ahora, por favor, tome Gracias No, yo ya no tengo más fuerzas, David Va a pasar lo mismo que hace 30 años con esta investigación Me va a dejar solo Me va a alejar de todo lo que yo quiera Doctor, yo no lo voy a abandonar Yo estoy aquí, no lo voy a dejar solo Doctor, eres muy joven para arruinar tu carrera, David Lo mejor es que terminemos con esta investigación Que terminemos con la investigación ¿Usted está loco? ¿Usted piensa dejar a Diego con esa enfermedad para toda su vida? ¿Usted cree que Diego viva con esa maldición? Yo ya te digo, no tengo más energía No puedo más A ver, perdone que yo le diga, doctor Pero esto no lo estamos haciendo por usted Esto lo estamos haciendo por Diego Lo estamos haciendo por su hijo Lo estamos haciendo para salvarle la vida a su hijo, doctor Tienes razón, David Voy a ayudarlo hasta que yo ya no tenga más fuerzas Mire, yo creo que podríamos empezar por intentar de nuevo la inyección directa al cerebro Le prometo que mi mamá no va a volver a interrumpir Romo, yo antes quiero pedirte un favor Necesito hacer una reunión urgente aquí en tu consulta, ¿ya? Quiero que me ayudes a organizarla, por favor Por supuesto, doctor Este es un negocio muy importante Son unos clientes top Hay que darle una atención de primera Mucha plata Por favor, te lo voy a dejar a ti ¿Sabe qué? Es que me encanta cómo cierran los negocios usted Parece que usted nació para esto El transporte se le da de una manera increíble Oye, es mucha la plata, te lo repito No podemos fallar Sí, no se preocupe Este proyecto está en las manos indicadas Así que yo le aseguro el éxito Ay, qué amor Te juro una sola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Bueno, no sería hora que empezaran a romper el hielo entre ustedes dos Yo te digo, Octavio se aportó siete en la empresa Y es una salvajada como gerente, Jairita, te juro Es una salvajada, ¿sí? Qué buena No, nunca tanto Lo que pasa es que tu mamá ha sido muy generosa conmigo Ah, no, no, no es así, no es así Ya, mamá, yo la venía a buscar, ¿vamos? Ay, por supuesto, vamos Octavio, ya te lo dije Muy importante, ponle mucha atención No se preocupe Te lo voy a dejar ¿Está todo bien? Vamos, Juan Adiós 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 Bueno, yo los he citado acá porque ustedes son las únicas personas que conocen la enfermedad de Diego, ¿ya? Han visto que es una enfermedad muy extraña y yo les quiero rogar que la mantengamos en el más absoluto secreto ¿Quieres decir algo? No, 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 bueno, sí, solo pedirles comprensión por todo lo que ha pasado y por lo que va a pasar No te preocupes, Diego, yo quiero que tú sepas, bueno, quiero que todos sepan en realidad que yo tengo un compromiso con Diego porque él es hijo de la Rebeca, mi querida amiga, que en paz descansa, así que él viene a ser una especie de hijo también para mí y el hecho que esté viviendo en el hotel, evidentemente me hace estar un poco a cargo de él, así que tú cuentas con todo mi apoyo y toda mi comprensión Bueno, Diego, yo también, te ofrezco lo que tú quieras y, o sea, necesitas un reiki o unas flores de Bach, por favor, estoy a tu disposición Nosotros nunca le hemos negado un plato de comida a nadie, al contrario, el problema es con Iván, porque come como un sabañón Diego, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por favor Aparte del pelo, de los ojos, de los dientes, ¿hay alguna otra cosita de tu cuerpo que se transforme? A ver, con respecto a la cura de Diego, yo quiero informarles que estamos bastante cerca de hacer que Diego sea una persona normal Sí, sí, estamos cerca, pero hay que ser muy cautos Eh, ¿para qué entonces nos citaste aquí? Bueno ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro ¿La enfermedad de Diego es contagiosa? No, 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 en absoluto no es Ya, ya, pero si por ejemplo uno le ha dado beso o otra cosa más que... Le están diciendo que no es contagiosa, no es gripe, no es viral, ya Ya, bueno, yo los he citado acá porque quiero que ustedes presencien la transformación de Diego No, tranquilos, tranquilos, es importante que ustedes las preguntas que le hacen a Diego se las hagan a Iván En el fondo queremos que vean la transformación desde una óptica científica, digamos Y... Voy a hacer pasión Cuidado Ya, ya, no, 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 no Calma Minus, no, 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 no Venese nomás ¡Ay! Ay, mamá, que otro no pudiera No, 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 no Ay, es que mira, se está convirtiendo que está ¡Ah! ¡David es impresionante! Hay que registrar esa energía porque algo de una manera de ayudarlo sería transformar... Tranquila, mira. ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Bravo! 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 Gracias, querido público. ¡Córtala, por favor, con eso de lo ácido! ¡Tú no tuviste nada que ver! Es que yo no puedo olvidarme, compadre. Mira, vos me vas a entender, amigo. Yo esa historia la tenía bloqueada aquí adentro y la Pachi me dijo dos cosas y... Y me acordé y me fui a la cresta, como que brotó. ¡Por favor, no pesquíe a la Pachi! Si ella se quiere volver loquita, ¡déjala a ella! ¡Pero usted, perro, a mí nadie me lo toca! Yo quería que lo pasáramos bien, perrito. Yo... Yo quería que tuviéramos un fin de semana toda raja. De que vos ganare con la clarita, ¿cachai? De que... De que todos lo pasáramos bien. ¡Una piscolita para Clarita! ¡Cabezulcita! ¿Has escuchado que la Clarita es la típica mina que funa los carretes, perro? ¡Eh! Oye, ay, espérate, espérate. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Por qué, perro? ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Eh! ¡No, no, no! Padre, compadre, sin cometer, sin cometer... ¡Pero es mejor! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¿Tú crees que Clarita se puede llegar a molestar si le echamos un poquitito? ¡No! ¡Ya! 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 ¡Vale! 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 ¡Pero yo, yo! ¡Yo lo hice porque quería que lo pasáramos bien, compadre y yo! ¡Yo te juro que si hubiese sabido lo que iba a pasar, yo, yo te juro que no lo hago! ¡Ya, cálmate, por favor, cálmate! ¡Déjate de pensar porque te hace mal! Tranquilo, vamos, relájate. ¿Y se puso algo? No. Clarita, te he dicho que por favor nos avises cuando vienes para acá. Ya, Álvaro, lo que pasa es que vine porque tengo una duda y quiero que me la aclares. Ah, sí, si tienen una duda yo lo dejo solo para que la aclare. No, 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 mejor quédate, Gustavo, a lo mejor también puede ayudar. Bueno, a ti que te gusta últimamente decir tantas verdades, quiero que me responda a mí una pregunta ahora. ¿Qué? Que tú nunca me quisiste, nunca te gusté, nunca me tomaste en cuenta, eso dijiste. Pero, ¿ya hablamos de eso ya? Sí, sí, yo sé qué hablamos de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mentiste cuando yo dije que me habías dado el beso que me despertó? ¿Por qué seguiste con ese chavo? ¿Por qué? Ya, pues, contesta, Álvaro. ¿Alguien te obligó a tratar de conquistarme? ¿Qué fue?